Manu, felicitaciones, primer objetivo ya cumplido, que era ganar la serie. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, gracias, contento, agradecido a todo mi equipo. La verdad que es un auto que funciona muy bien y me permite ir rápido, ¿no? Así que contento por eso, tratar de modificar lo que necesitemos de cara a la final, pero estamos muy bien. ¿Cómo lo notaste respecto al ritmo en las seis vueltas de carrera? Muy bien, muy bien, me parece que mantuvimos durante tres vueltas un ritmo similar, en la última me cuidé un poquito, pero entiendo que estamos bien. ¿Haber hecho una diferencia de arranque te permitió transitar más tranquilo o fuiste al límite? No, fui al límite porque quería que sea la serie más rápida y quizás la primera vuelta me cuidé un poco porque no sabía bien bien que iba a ser el auto y porque lo tenía Facu cerca, pero después intenté rápido. Por último, ¿se piensa en algo para la final, sabido de ya el auto que se tiene? Sí, obviamente, se piensa en tratar de mejorar ahora, hacer algunos cambios en función de las vueltas, pero creo que tampoco es para tocar mucho porque funciona muy bien. Bueno, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito la final. Gracias.